Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a hablar acerca de tener amigos en Sky, porque esto es algo que me comentan mucho prácticamente en cada video. Siempre hay personas preguntando cómo pueden jugar con personas que hablen español. Ay, perdón amigos, se me va la onda. Y pues sí, que hablen español porque en el juego hay muchas personas chinas y japonesas, y la verdad sí es muy difícil encontrarte a personas que hablen español. De hecho, yo desde todo el tiempo que he jugado, solamente una vez me he encontrado con una persona que habla español. Y me refiero a que casualmente por ahí jugando me la encontré. Así que yo vengo con dos alternativas. Puedes elegir la que más te convenga. La primera alternativa es unirte a una comunidad, que esto es algo que yo ya había comentado en algún video. Puedes unirte en alguna comunidad. Hay muchas comunidades. Hay comunidades en Facebook, hay grupos en WhatsApp, y hay comunidades en Discord. Yo tengo una comunidad en Discord, y voy a dejarte el link en la cajita de descripción, por si te quieres unir. La verdad es que es una comunidad muy bonita. Ahora, para las personas que están un poco perdidas y que no saben qué es Discord. Discord es una aplicación, es una red social donde hay chats, donde puedes hablar con muchas personas y también puedes hacer llamadas. Y eso está genial porque puedes jugar Sky mientras estás en llamada con tus amigos. Y eso me encanta. Ahora, si tú no puedes o no quieres descargar Discord, tengo otra alternativa para ti. Voy a dejar el espacio en comentarios para que compartas tu código QR y así otras personas puedan tomarlo y agregarte. Si tomas un código, por favor te pediría que comentes que lo has tomado para que otras personas sepan que ese código ya está canjeado. Si no sabes cómo crear códigos QR, yo tengo un video donde te lo explico. Voy a dejarlo en la cajita de descripción. Y para que este sistema funcione de una mejor manera, en comentarios, en la parte superior de los comentarios hay un botón. Que dice ordenar por, y te da la opción de más populares y más recientes. Vas a darle en la opción de más recientes. De esta manera podrás ver los códigos que justo la gente acaba de comentar. Y esto es para que no canjes un código que probablemente alguien puso hace días y que probablemente ya lo han canjeado. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Puedes irte si así lo deseas. Pero si no, tengo algo más que decir. Y básicamente es agradecimientos para las personas de Discord. Me gustaría agradecer a los Uber Eden y a los Uber VIP. A los moderadores. A los increíbles administradores. Leknas, Kurisu y Queso. Y en general me gustaría agradecer a todas las personas. A toda esta bella comunidad. La verdad a los usuarios que ayudan a otros usuarios nuevos. La verdad quiero agradecerles a todos. Son una comunidad muy bonita. Y simplemente que no podía hacer este video y hablar sobre el Discord sin agradecer a todas las personas que hacen que ese Discord sea tan bonito. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya no voy a decir nada más. Adiós.